Quiero sentir tranquila, o sea, tengo miedo a lo que es... La presión, quizás, ¿no? Las presiones. No, más que nada. Ya te dijeron que a partir de ahora te regís por las leyes norteamericanas, que te puede, un falso testimonio te puede jugar en contra, ¿eso lo tenés claro? Sí, totalmente. Lo tengo claro acá, como en Argentina también. O sea, sé que las leyes son diferentes, pero... Seguiste las declaraciones de Antonín y lo que le dijo a la jueza, lo que dijo en el tribunal, las pudiste leer, ¿coincide con lo que pasó realmente esa noche? Leí algo, sí, leí algo. Bueno, estoy más o menos al tanto de lo que está pasando. Sí, hay de todo, hay de todo un poco. Y bueno, nada, espero, simplemente esperen a mi declaración y bueno, ahí... Vos estás tranquila que decís la verdad. Sí, súper tranquila. Que por más que se contradigan los testimonios, vos no vas a hacer ninguna contradicción en ese sentido. No, totalmente, estoy muy tranquila. Gracias a decir... Ahora, me han controlado todo como corresponde. Sos una experta también, Abril Valdez, además. ¿Te sentiste como en aquella madrugada, pero al revés? Sí, la verdad que sí, lo viví del otro lado, pero bien, gracias a Dios, todo perfecto.